hola cómo están aquí estamos iniciando el juguetibike 2018 este juguetibike se lleva a cabo en la comunidad de la palma municipio de tesontepec aquí entregamos un juguete y a cambio el niño nos va a dar una artesanía después es el recorrido y al final una comida vamos a ver el juguetibike ya estamos en el recorrido como pueden ver hay que subir esa pendiente después de la recta está el cerro subimos y volvemos a bajar para irnos hacia el río la segunda parte votada la segunda parte la segunda parte Gracias por ver el video. 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 No, pues aquí te vas a enlorar como puerco. Y allá no quería pasar. A mí no me gusta mojarme. No me bañaron tampoco. ¿No te gusta bañarte? No me bañarte. No me bañarte. No me bañarte. Gracias. 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 Gracias.